Hola, buenas tardes. Hoy es un día muy importante para la asociación Ellas Vuelan Alto. Estamos con Blanca Marín, directora general de Aerocast, empresa gestora del aeropuerto de Castellón, porque vamos a proceder hoy a la firma de la adhesión del aeropuerto a la asociación Ellas Vuelan Alto. Ellas Vuelan Alto ahora mismo pues prácticamente ya tenemos todas las grandes empresas de nuestro sector como asociadas y nos le agradecemos enormemente ya que todos los valores que tenemos en Ellas Vuelan Alto pues también lo tiene el aeropuerto de Castellón. Blanca, una pregunta que quería hacerte. ¿Por qué tomáis esta iniciativa y qué representa para vosotros la asociación Ellas Vuelan Alto? ¿Por qué queréis asociaros a nosotras? Bueno, buenas tardes Teresa, encantada como representante de este aeropuerto de incorporar a nuestra entidad, a nuestra empresa, a esta asociación. Yo creo que Ellas Vuelan Alto es una asociación, una iniciativa que es necesaria para favorecer la visibilidad de las mujeres profesionales en el sector aeroespacial y que es un sector que realmente está todavía muy masculinizado y creo que estáis haciendo una importante labor para dar no solo visibilidad sino para promover y consolidar la presencia profesional de las mujeres. Creo que el aeroespacial es un sector estratégico para el futuro de nuestro país y que no se puede permitir prescindir del talento femenino, del 50% del talento y creo que ahí también estáis haciendo una gran labor. Desde mi punto de vista, si no existiera Ellas Vuelan Alto, habría que inventarlo. Unas palabras, simplemente que estoy encantada de que digas esas palabras. Muchísimas gracias porque de verdad es un gusto teneros y que tú seas además la representante que va a proceder a la firma con nosotros. Perdón, sigue. Nada más. Yo comentabas, preguntabas por qué nos integramos o qué podríamos esperar de Ellas Vuelan Alto en este aeropuerto. La verdad es que el aeropuerto de Castellón es una organización que ya tiene una presencia importante de mujeres en las diferentes áreas de actividad del propio aeropuerto y además en los diferentes perfiles profesionales. Desde las ingenieras aeronáuticas en la dirección del aeropuerto para el área operacional, como mujeres también liderando la escuela de vuelo o también otra ingeniera aeronáutica en el área industrial, que tú también estás vinculada a ella, que precisamente es la responsable del área de MRO de toda esta actividad en el aeropuerto, además de otros perfiles profesionales, desde extinción de incendio, seguridad, coordinación de operaciones. Bueno, la verdad es que tenemos una plantilla importante de mujeres en este ámbito y bueno, creemos que estar integradas en Ellas Vuelan Alto permitirá que nos ayudéis a consolidar esta presencia y también a establecer a través de todas las actividades que desarrolláis en Ellas Vuelan Alto a realizar y a tener relación con otras con otros aeropuertos con este mismo objetivo. Pues seguro que sí, seguramente que lo hagamos, tenemos un futuro muy prometedor y si te parece, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras y vamos a proceder a la firma. Como tiene que ser virtual, bueno, yo tengo una copia de tu firma ya impresa en la hoja, tenemos aquí las dos firmas, pues procedemos a la firma y ya digamos que lo hacemos en este mismo momento. Lo enseñamos y bienvenidas, sois más que importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la organización y a ti, Teresa, como representante máxima y la verdad es que estamos muy ilusionados, ilusionadas las mujeres de este aeropuerto por incorporarnos en vuestra organización y sobre todo porque creemos que entre todas, todos, todas podemos contribuir al crecimiento, a la estabilidad y a la diversidad del sector aeroespacial y el aeroportuario. Vamos a volar alto. Eso es, eso es. Que sepáis que nuestra comisión ejecutiva estaba encantada de que nos integráramos en la asociación y les parecía, bueno, una magnífica, un magnífico nombre, el de ellos vuelan alto para liderar este proyecto tan bonito, francamente. Pues lo haremos, Blanca. Muchas gracias. Gracias a vosotras.